Hola, soy Diego Mergen y nos encontramos en un camino lindero a Guajai y nos pusimos a dar vuelta piedras a ver qué podemos encontrar. Bueno, nos quedamos un poquitito quietos por nuestra amiga que nos estaba mirando y vamos a ver qué hay acá en estas piedritas. ¡Mirá! ¿Qué es Colompendras? Son animalitos alargados divididos por segmentos y en cada segmento tiene un par de patas. El primer segmento tiene las patas modificadas en garras donde inoculan veneno. Llegan a cazar lagartijas, ranitas inclusive, algunos insectos que los cazan con las patas traseras, los sostienen, se giran y con las patas y las garras delanteras que están modificadas le inoculan el veneno ahí. Son bastantes cazadores y son muy ligeros. Siempre están bajo piedra, bajo lugares oscuros, húmedos. No es que es un animal que lo vuelvas a ver andando recorriendo. Son muy agresivos, hasta te tienden a atacar. Si vos vas a tocarlos no, obviamente. Bueno, no los toquen porque pican. Son animales que pican y es muy ponzoñosa la picadura. Hasta peor que una avispa. La diferencia más notable de los cien pies, los mil pies y la cantidad de pies. Los mil pies son más redonditos, son más lentos y creo que no son carnívoros. Mientras que el cien pies sí es ligero, cazador y tiene mucho menor cantidad de patas. Como son animales muy ponzoñosos y agresivos, así que no es aconsejable tocarlos, dejarlos tranquilos, mirarlos si quieren observarlos, pero a una cierta distancia. Así que bueno, vamos por una piedra que queda ahí donde estaba, donde lo encontramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.